Música Una moto falla que no ve a ti Ah, yo por ahí no la ve Es que está en la montaña Hay que ponerla allí en la agua Ay, no Música 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 Ahora la jeve Música Yo saco muchas fotos, las que no te gusten luego las voy a regalar. Estaría bueno que las hicieras.